¿Qué pasa con el tratamiento antirretroviral? Obviamente, entendemos perfectamente la angustia, preocupación de cualquier persona con VIH que va a su centro de salud y le dicen, no tenemos tu medicamento. Sabemos, por supuesto, por la evidencia, que si alguien deja su tratamiento antirretroviral una semana puede tener consecuencias para su salud, puede generar resistencias. Y es muy importante acotar que no hay un desabasto general de medicamentos. También han faltado algunos medicamentos, lo cual no quiere decir que no hay medicamentos. Incluso en los estados que tienen más desabasto, como Tamaulipas. Y lo que sucedió es, ante el desabasto del último mes, que es realmente cuando han faltado más medicamentos antirretrovirales, lo que se estaba buscando inicialmente, el gobierno federal, hablo de la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Salud y la Oficialía Mayor, era ver cómo se podían reducir costos sin que esto perjudicara en ningún momento la calidad de tratamientos que se le dan a las personas. Anteriormente teníamos 24 claves de medicamentos antirretrovirales, con lo cual se podían hacer hasta 500 combinaciones de esquemas distintos, lo cual no era eficiente. Y según datos de los expertos, además, había cerca de 30 mil personas con tratamientos que no eran óptimos. Ante la crisis por el desabasto y un nuevo esquema de compra de antirretrovirales por parte del gobierno federal, un grupo de expertos en VIH creó una alternativa. El objetivo, una mejor calidad de vida para el paciente que se encuentra en un esquema de tratamiento, tomando en cuenta cinco criterios. Potencia, seguridad, simplicidad, resistencia y costo. Que los principales especialistas en VIH en este país estuvieron trabajando, Te hablo, las últimas semanas de abril, en ver cómo, alineados a las guías nacionales e internacionales de atención a VIH, podían encontrar una manera de optimizar los tratamientos. El 26 de abril, estos médicos hicieron una propuesta al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y al oficial mayor, de cómo se podía mejorar la compra de antirretrovirales. A partir de esto, el secretario de Hacienda dio el visto bueno de que se hiciera esto de esta manera, con lo cual el Estado mexicano se estará ahorrando cerca de 800 millones de pesos anuales. Con este ahorro, lo que se garantiza es que con lo mismo que gastaba México en 2018, vamos a poder seguir dando cobertura universal a todas las personas que se diagnostiquen con VIH, bajo este nuevo esquema. Hoy en día estamos usando antirretrovirales con muchos efectos secundarios todavía, y la ciencia ya ha avanzado en nuevos tratamientos que cada vez tienen menores efectos secundarios. Entonces, tenemos que ver la prioridad de garantizar que quien vive con VIH tenga el mejor tratamiento. Son personas que viven deprimidas, porque muchos de estos fármacos generan depresión, generan ansiedad, generan alteración de sueño, generan alteraciones gastrointestinales. O sea, tenemos que tener al centro de todo esto a las personas, a las personas que viven con VIH, a sus necesidades. No voy a lograr ni política ni económicamente cuando la salud de las personas está de por medio, jamás. Creo que debemos de ser, creo que nos tenemos de honestidad absoluta. Hay organizaciones y agrupaciones que están movidas por intereses políticos, y también hablemos de económicos, impulsadas por las industrias. Aquí, la compra de antirretrovirales en nuestro país son 3 mil millones de pesos al año, no son 3 pesos, es una cantidad importantísima. Y alguien o muchos están haciendo negocio ahí. Entonces, no puede ser, entendemos solamente que la industria y los sectores productivos tienen que tener utilidades, pero de repente vemos que hay medicamentos que nuestro país compra en 2 mil pesos, y ese mismo medicamento vale 300 pesos en Brasil. Y cuando eso significa que entonces menos personas van a tener acceso a ese tratamiento, pues creo que hablamos de una injusticia social de dimensiones exorbitantes, que tenemos que ponerle un alto, y tenemos que mejorarla para que haya acceso a todas y a todos. Es una pena que solo a raíz de un desabasto, y de que se tengan que cerrar las calles, esto se vuelve un tema nacional, mientras que sí es de la ocupación de todas y todas. Porque quizás yo no tengo VIH hoy, pero lo puedo adquirir mañana, o quizás lo pueda adquirir mi hermano, o un familiar, o mi mejor amiga o amigo. Es de estos temas que por mantenerlo con estigma, se quedan escondidos, y que tenemos que saber que es un tema de salud pública. Esto requiere de la coordinación de la sociedad civil, de las organizaciones de pacientes, de los especialistas en VIH, de los especialistas en salud pública y de los organismos internacionales. En los países en que más se ha logrado detener el VIH, han sido esfuerzos coordinados entre todas y todos para poderle pegar. Hoy en día es una realidad que podemos parar la epidemia del SIDA en México, en los próximos 5 a 10 años. Es real, es factible.